¿Qué es la primera impresión? No sé, con cualquier persona, hablar de trabajo, de dinero, cosas así, es así como que fastidioso. Cuando yo le estaba preguntando a ella, hola, al diseñador, le estaba saludando y cuando me contestó, ay, ¿cómo se dejaron pasar con ese atuendo y no sé qué? Pues obviamente esas respuestas te cohiben, ¿no? Pero aún así yo seguí contestándole, ¿no? Pues la verdad es que yo venía para los estudios o algo así. Imagina cómo te dejaron entrar. Perdón, pero yo hago alta costura y lo que traes. Yo creo que fue parte de la dinámica. No creo que ella haya juzgado mi vestimenta porque realmente no le encuentro nada de malo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Hola. Mucho gusto, me llamo Fernanda. ¿Qué tal, qué tal? Estoy saliendo la copa, perdón. Ah, ok, no problemes. No, pues me hace mal, me batió. Sí, y si me vas a caer, ¿no? ¿Qué vas a explicar por ahorita? Y mira, por ahí está en existente. Si quieres, va y pídesela a ella. Yo me tengo que ir. Ok, gracias. Primero, sí hacer estrategia, o sea, más o menos pensar qué vas a llegar. Porque llegar a improvisar, pues no, como que no, no es muy bueno. Ser tú mismo, nunca perder la esencia, nunca llegar a ser otra persona que no eres. Y sí, amabilidad y cortesía. Y la otra actividad era una entrevista con ella, que ella se hacía pasar por la entrevista y teníamos que actuar rápido y contestarle bien. Ya a la hora de la entrevista que ella me hizo como reportera, siento que es un poco más sencillo, porque él es la reportera la que está yendo hacia ti, ¿no? Y pues la pregunta que me hicieron, siento que sí, era algo básico. Yo creo que es algo de cultura general, ¿no? Saber que es el calentamiento global y que manera nos afecta. Y pues yo creo que cualquier persona responsable que tiene la oportunidad de discutir una tele, daría un buen consejo a las personas. Bueno, fue una de las mejores porque cuando te preguntan cosas de tu vida personal, siempre hay que decir que no quieres hablar de eso. Porque, pues si voy a ser modelo, no tiene nada que ver ni vida personal con lo que sea hacer o lo que sea. No era que la respuesta que ella nos diera, porque ella nos iba a atacar, ¿no? Era mantenernos firmes y seguras ante ella. Trato de ser muy segura de mí misma. Yo creo que es lo principal, porque si no te ven así como que... Es lo que me ha estado dando trabajo aquí a lo largo de la competencia, que me dicen que me ven muy floja, muy tímida. O sea, sí soy segura, pero ante las palabras, cuando estás en un momento como de curaín que no conoces, es como un poco más difícil tener esa seguridad del 100%. Bueno, es que he estado aprendiendo muchas cosas en el programa y una de esas cosas, o sea, yo creo que la cosa más importante, más que modelar bien o fotografiar bien, yo creo que es la seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!